Ha muerto un aliado Ha muerto un aliado En mi siguiente truco, te haré desaparecer ¿A qué viene esa cara tan larga? ¿Ahora me ves? Ahora no me ves Un poco más cerca Allá vamos Te salió el tiro por la culata Marchar, 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 marchar Ahora no me ves Ha muerto un aliado Un poco más cerca Te salió el tiro por la culata ¿Ahora no me ves? ¿Ahora no me ves? ¡Legendario! 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 Asesinato triple Esto será divertido ¡Legendario! Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Tu equipo ha destruido un maldito! ¡No! ¡Asesinato doble! ¡Te salió el tiro por la culata! ¡No ha muerto un enemigo! ¡Esto será divertido! ¡Ahora me ves! ¡Ahora no me ves! ¡Tu equipo ha destruido una barrera! ¡Marchad! 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 ¡Ahora me ves! ¡Ahora no me ves! ¡Marchad! ¡Marchad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!